Nos encontramos en el municipio de Venustiano Carranza con... Mi nombre es Luis Arténio Jiménez Aparicio. Arténio Jiménez Aparicio. ¿Cómo se siente ante el ánimo de la población serrana esta reforma constitucional de Enrique Peña Nieto con respecto a la impartición de justicia? Bueno, mira, con las reformas estructurales, las reformas con respecto a la impartición de justicia, hoy se implementa en el estado de Puebla el procedimiento oral o procedimiento adversarial, como se le llama. Esto consiste en que hoy los juicios son de manera oral, a donde el Ministerio Público solamente recibe la denuncia e inmediatamente tiene que turnar el acta o lo que haya levantado, lo tiene que mandar a Zacatlán, como en este caso, en esta región, para que el juez de control del proceso sea quien de una manera le dé seguimiento. Y incitar a la contraparte para que se llegue a una aveniencia y si no se lograra eso, entonces ya se estaría en la distintiva de poder decretar un auto de vinculación, así le llama la ley, de vinculación a proceso. Vemos que el estado de Puebla definitivamente no está preparado porque no tenemos las salas de procedimiento oral. Tenemos que estar yendo hasta Zacatlán. El Ministerio Público está limitado ahorita. Vemos en toda la Sierra Norte que no está siendo llevado a cabo por lo mismo de que no tenemos las instalaciones y no tenemos la capacidad. Yo creo que se debe de ver que cada distrito tenga que tener su sala de procedimiento oral para que la impartición de justicia sea más pronta y despedida. ¿Qué sucede con las averiguaciones que ya tenían turnadas los ministerios públicos? Bueno, las que ya tenían hasta el 21 de mayo, esas averiguaciones siguen de su manera normal. Aún aunque cuando en el Ministerio Público no nos han dado ninguna información, simplemente nos dicen que todas las tuvieron que llevar a la ciudad de Zacatlán para que ahorita de la Procuraduría General de Justicia determine en cuanto al nuevo procedimiento oral. No sabemos si se van a aplicar ya al nuevo procedimiento oral o se van a aplicar al procedimiento tradicional. Este nuevo procedimiento oral, ¿cómo se tiene que implementar, por ejemplo, en un municipio como Agua Fría? Bueno, pues es que se tiene que implementar en el juzgado de distrito, como en este caso sería Jicotepec. Jicotepec debe de tener su sala de procedimiento oral y yo creo que todos los abogados, los ciudadanos, la ciudadanía general deben de solicitarle al señor gobernador de que tengamos nuestro propio salón de procedimiento oral, no que tenemos que ir hasta Zacatlán. ¿Es un modelo copiado de Estados Unidos? Bueno, es el modelo anglosajón, así se le llama el modelo anglosajón. Sí te permite tener un proceso más adecuado, te permite tener un proceso más rápido, te permite que se te violen menos las garantías individuales, de que los derechos humanos se te violenten menos, pero te vuelvo a repetir, no tenemos la capacidad todavía en cuanto a infraestructura. ¿Cuál es el papel que tienen que jugar los abogados en este nuevo modelo? Normal, solamente que ahora tenemos que hacer un estudio previo del juicio para que cuando vayas a la audiencia, ahí tienes que desahogar todo, porque en una sola audiencia puedes desahogar todo. Entonces un proceso te puede durar hasta cuatro meses, cuando la pena no excede dos años. Y cuando la pena excede dos años, te puede durar cuando mucho hasta un año, a menos que el defensor te solicite un plazo más amplio. ¿Los abogados tienen que tener una preparación extracurricular? No, bueno, la ley dice que tienen que tener una cédula profesional, y que tienen que estar preparados en tu juicio adversal. La preparación extra, pues es que cada abogado ahora sí se tiene que preparar, y tiene que preparar bien su juicio, porque en una sola audiencia puede desahogarse. ¿Se va a enfrentar a un fiscal? No, ahora se enfrenta al fiscal, se enfrenta al que es el Ministerio Público, y se enfrenta también al juez de control de procesos. Y ya en cuanto a quien va a resolver, ya no nada más va a ser un solo juez, sino que va a haber un juez de juicio y va a haber un juez de ejecución. ¿Por qué no esperar a preparar a los poblanos para esta nueva reforma, y por qué aventarla ya así de lleno? Yo considero que en este caso del Estado de Puebla, el gobernador del Estado, él anda en busca de la candidatura a la presidencia de la República, y quiso implementar el nuevo modelo, aunque siento que tenemos un poco de deficiencias en cuanto a infraestructura, te vuelvo a repetir, porque en cuanto a la capacidad, pues los abogados tienen que tener la preparación, y si no la tienen, se tienen que poner a estudiar. ¿Cuánto tiempo calculas para tener la infraestructura? Pues yo es fácil de calcular 5 o 6 años. ¿5 o 6 años? Imagínate, nada más tenemos 8 salas, y tenemos que tener salas en todos los distritos. ¿Y en tanto esto sucede, qué va a pasar? Pues se va a concentrar mucho trabajo, en donde tengamos las únicas salas, como en este caso en Zacatlán, todo lo de la Sierra Norte, se concentra a Zacatlán. Imagínate el costo para un abogado estar yendo hasta Zacatlán, y además repercute en la economía del propio cliente. Claro. ¿Y si son indígenas, qué va a suceder con los grupos indígenas? La ley dice que si no tienen para pagar su abogado, pues se les pondrá un defensor de oficios. ¿Pero también los van a citar a declarar y van a tener que trasladarse a Zacatlán? A trasladarse a Zacatlán. ¿Y si van al día? Si van al día, pues es la situación, te digo, que tenemos que tener infraestructura en todos los distritos. Se habla de manifestarse en contra del gobernador ante esta situación. ¿Vale? ¿Es válida esta manifestación en contra? Yo creo que antes de manifestarse, yo creo que las barras de abogados y gente de la sociedad tienen que tener alguna mesa de trabajo con el señor gobernador para pedirle que destine recursos para hacer estas salas. Sobre este tema, Artemio, ¿algo más que quieres abundar para la inversión de la Sierra Norte para despejarle dudas a los poblanos, a los serranos? Pues mira, las dudas van a seguir existiendo porque es un procedimiento adversarial nuevo. Simplemente que hoy, con este procedimiento, definitivamente el proceso es más rápido. Tenemos que estudiar más, tenemos que prepararnos y la única petición es que tenemos que tener infraestructura para poder darle respuesta a la ciudadanía. ¿Algo tienen que hacer los diputados o no tienen que involucrarse? O sea, ¿no pueden involucrarse o sí se pueden involucrar o deben involucrarse? Desde luego, porque pues, haz de cuenta, los diputados son los que aprobaron la nueva legislación en el Estado de Puebla y hace el nuevo Código Penal para el Estado de Puebla. Y en materia federal, pues, es el Código Penal Federal, el que ya está, procedimientos penales, perdón, el que ya está... Entonces, ellos tienen la responsabilidad directa. Directa, definitivamente, conjunto con el gobernador, que es el Ejecutivo, de implementar los medios para que pueda prosperar y pueda tener un desenlace en un nuevo procedimiento oral aquí en México y aquí en Puebla. Y como representantes del pueblo, ¿es una albaza las garantías individuales de los serranos y de los poblanos? Así se ve, como si hoy no tuviéramos, este... Pues ahora sí, a dónde acudir, aún cuando no tenemos, pero nos queda lejos. Entonces, pues aquí es lo que tiene que darle prioridad a la impartición de justicia. Un saludo para todos. Gracias, Artemio. Gracias.